¿De dónde nace para mí estudiar gastronomía? Básicamente, desde que yo tenía aproximadamente cuatro años, para mí ese mundo de la gastronomía, el curiosear, el saborear la comida, el oler, desde que yo básicamente estaba con mi abuelita, que fue mi abuelita materna, la más cercana a mí, ella me instruyó, digamos, en este mundo, me dio la oportunidad de yo poder adquirir conocimientos por parte de ella, me dejaba estar en su cocina, yo poder probar, practicar, aunque fuera simplemente una niña, pero ella me dio esta confianza y este valor para yo poder aprender lo poquito que ella me enseñó, digamos, y así a continuación luchar por mis sueños. Ok, lo que más me gusta de mi profesión es que nunca me voy a aburrir, porque todos los días hay algo distinto que hacer y una persona que es chef no solo cocina, o a veces pensamos que es muy sencillo ser chef, ya, explicar finanzas literalmente, pero no. Ser chef contempla muchísimas otras profesiones, el involucrarse con el producto, de dónde nace, con la persona que lo cultiva, la historia, demás. Entonces, nunca, yo nunca siento que me vaya a aburrir de esto, porque todos los días se aprende algo nuevo y la gastronomía es un mundo inmenso y que hay muchísimo, muchísimo conocimiento, muchísima información que falta por descubrir, nuevas técnicas, demás, que es increíble. Nunca me voy a aburrir. Mi experiencia en la universidad, bueno, a mí me parece que yo salí con mucho conocimiento, yo sé que uno en la universidad lo que son, uno aprende las bases, como dicen en la calle o en el trabajo, uno aprende lo demás, pero siento que por parte de mis profesores, de doña Yoana, de mis compañeros, uno aprende de mis compañeros también, adquirí mucho conocimiento, que ahora que estoy actualmente elaborando, me ha servido de mucho y tal vez las personas piensan, digamos que la gastronomía es solo cocinar, pero a mí me enseñaron muchas bases que para mí lo que sería para tener un negocio propio o no importa, para trabajar para un hotel, una cadena grande de hoteles, restaurantes y demás, me va a servir un montón, una parte de administración, contabilidad, hasta arquitectura, que inclusive la gastronomía engloba muchos temas, muchos aspectos que la gente no pensaría, pero siento que lo que es estudiar en la Universidad Latina te da mucho conocimiento, mucha información importante para la vida. Yo le diría a una persona que quiere estudiar gastronomía o bien, que quiere ser chef, primero que lo piense bien, porque es una carrera de mucho sacrificio, es una carrera desgastante en la parte física, pero lo vale, lo vale mucho porque cuando a una persona le gusta lo que hace, es una persona apasionada, lo puede hacer, tener en cuenta que hay que ser una persona muy creativa, uno trabaja con personas, tiene que dar lo mejor siempre, siempre, pero siempre, tratar de no aburrir a las personas, por eso tenemos que ser creativos y también dar un buen servicio o pensar en cómo quisiera uno como persona que lo tratara. Más que todo, ¿verdad?, tenemos acostumbrado de que ser chef tiene que ser o te tienen que educar de una forma abrupta, digamos, o que te tienen que gritar o así, yo no voy con eso, pero uno se va a topar con eso, entonces a veces es complicado entender esa parte, pero cada quien tiene su, digamos, su marca o su estilo para cocinar o para ser chef, pero más que todo es eso, los motivo a que si les gusta, bueno, les encanta la gastronomía, que los invito a estudiar este arte, porque no, es un arte, es un arte, es una cultura y demás, es lo más hermoso que hay.